Esto es Condom World, cabrón, tú vas a comprarte el dillo para metértelo por el culo Y nos fuimos, y la pasas cabrón Mira, ese toto, un lighter ¿Qué, cabrón? Un lighter, sí, porque ahora me voy a darle cuando meo, normal ¿Qué? Una labia para que la usen ahí hoy, 420 Tú sabes, mira, te voy a meterlo en el culo como si fuera el chocón de la pieza Qué rico, 420, bellaquera Ah, que si bellaquera y hierba mezclan ¿Cuán cierto es eso? No sé Siempre, como que siempre fantasean con diablo Una mamá de bicho mientras me doy un fili Tú sabes que eso es peligroso, porque número uno Puedes quemarle el cuero cabelludo con la ceniza que cae, ¿verdad? Y de momento cuando te la estás mamando Y empieza a salir ¿Verdad? Como que abre la puerta y sale toda esa baba Y tú, ay, ay, Dios mío Estás brincando, estás brincando Y se siente bien rico Y empieza a temblar Cabrón, tú no te puedes dar una cachada Tú no te puedes dar un fili así tranquilo A menos que tu bicho no sienta tanto Y pues, tú sabes, porque una cachada dos, pues cool Me la doy Pero cuando se pone la cosa intensa Ay, Dios mío, me tengo que agarrar de las paredes Como que si estoy en el carro de los Andes Romperlos pa'l carajo porque la mamá se siente demasiado rico Y me puedo desmayar Y prefiero venirme antes que desmayarme Pues ahí es como que Socio, cógelo con calma Tú sabes, como que no, no te vengas O sea, no te desmayes, te vas a venir Pero anyways Bienvenido al episodio de hoy Ya voy a parar de decir los números Porque ya no me acuerdo de los números So No quiero estar todos los episodios Esto creo que es Mire, mamá, cabrón O te lo aprendo O no te lo aprendes Ya yo decidí que no me lo voy a aprender Así que anyways Bienvenido al episodio en bajita de hoy Hoy es 420 Y quería disculparme con ustedes, cabrón Porque este año Pues no pude hacer ningún especial 420 Por mala planificación Como que me quise guillar Y dije, diablo, cabrón Si yo me tiro el challenge De soltar episodios todos los días Más hacemos las más fulling picks Más otra pendeja que queríamos hacer Vamos a romper El problema es que Los dos trabajamos Y cabrón, mierda, excusa O sea, no pudimos Pero aún así este año Vamos a hacer las más fulling picks Para otra fecha Que las voy a anunciar después Tú sabes Pero el año que viene Ya yo sé, papi Mes de abril Es para hacer cosas creativas Con la hierba No vas a hacer el challenge Normaleo Tú sabes que estaba viendo un video Y eso es una competencia A la cual Me encantaría ir Participar Aunque sé que va a ser una mierda Como que una competencia de karaoke Y estás cantando, ¿verdad? Obviamente entonado No vas a poner ahí Brian Mayer Que es rapeado Aunque debe ser difícil también Entonces estás cantando Y tienes una muchacha La un casqueteándote Número uno No encontré sexy con cojones Ella lo veía como un deporte Va, está casqueteando Y lo miraba y se reía Y él cantando Y yo, coño, este cabrón Este cabrón O le gusta más cantar Que la casqueta O tiene un poder De concentración Hijo de la gran puta Porque él Él no titubeó Él parecía que Le estaban rascando una pica Y eso a veces Se siente demasiado rico Tú tienes que como que Se te sale un gemido Lo rico que se siente Rascarse, tú sabes Pero Pero sí, mano Este ¿Sabes qué? Yo estaba pensando Cabrón Vamos a debatir ¿Verdad? Y esto es Mucha gente Me va a hacer una Decir Cabrón, tú eres loco Me importa un carajo Pues soy loco Así son Pero la mejor combi Del género La mejor combi De todas La mejor combinación De artistas Uniéndose Ñengo flow Con yori Díganme lo contrario Díganmelo tú Ustedes Para mí esa es La mejor combinación Real Ñengo con yori No fallan Es la mezcla perfecta Si te gusta Como que un perreo Bellaco Tú sabes ¿Cómo te digo? Es como que tú sabes A lo que tú vas Tú me entiendes Tú sabes a lo que tú vas Tú no vas a Esto no es Marshall Esta es la La explicación perfecta Esto no es Marshall Que tú vas por ahí A ver qué hay A ver qué ves No, esto es Condom World Cabrón, tú vas A comprarte el dilo Para metértelo por el culo Y nos fuimos Y la pasas cabrón Y pues eso es Ñengo y yori Tú me entiendes Perreito duro Perreito duro Para las baby ¿Verdad? Pero Pero sí By the way Voy a ir Para Vivo Beach Vivo Beach Club Esto no es Anuncio no pagado Ya lo ven Jodele la garganta Anuncio no pagado Corillo Voy a ir Para Vivo Beach Se ve bueno El evento Buscabulla No me acuerdo Quién más Pero el evento Está bueno Tú sabes Pero güey Yo estaba viendo Me dio con ir Para un verano Sin ti ¿Verdad? Me dio para ir Para un verano Sin ti Entonces me acordé De la promo Y todo el revuelo Que causó Como que diablo Espérate Berlingueri con Mario Casa Entonces yo les tengo Una pregunta ¿Tú prefieres Un tipo Que son bonitillos Tres pares cojones Como Mario Casa Pero que sea como Que aburridito Pues el tipo Está bien bueno Es como que Te vas a poner bellaca O bellaco Porque pues Cabrón Es prácticamente Un ángel ¿Verdad? Estoy seguro que Que como que hasta La boca le huele a Dice yo A tres leches No tres leches No tres leches Suena como que apesta Algo bien rico ¿Tú me entiendes? O un tipo normal ¿Verdad? Pero chistosito Entretenido O sea que Con Mario Casa Tú sabes que O sea y no con él Específicamente Pero un tipo así El date es como que Vamos a comer ¿Qué hiciste hoy? Ok Yo me afirte las piernas Ok Pero momento Sales con un tipo Chistoso y entretenido ¿Verdad? Y Y Algo y flecha Competencia de parada De manos caminando Eso nadie lo puede hacer Solamente Un porcento bien bajo En el mundo Pero Como que más entretenido ¿Tú me entiendes? Y Ey Chinga bien Chinga bien Porque tú sabes que Los que no son nivel ángel Tienen que Tienen que Añadirle A su juego Por otras partes ¿Me entiendes? Chistoso Eh Leo mucho Me aprendo de algo ¿Me entiendes? Tatuaje Barba Yo tengo de todo un poquito Tengo de todo un poquito normal Tranquilito Tirado para atrás Tú sabes Y a lo cabrón Me subió A verle que carajo Yo voy a hablar A verle que carajo Yo voy a hablar Porque yo tengo una nota Ahora mismo De esas notas Que tú dices Cabrón Quizás fume de más Pero es for twenty Es for twenty Tú sabes Eh La cosa es que Lo escribí en un papel No lo escribí en la computadora Eso no se ve No se ve por la luz Pero Pensando yo Tú sabes que El estresnote Está en todos lados Como que cabrón El estresnote Original de nosotros Es el saco de bola Tú no te has fijado Que Bueno No sé Pero por lo menos Cuando yo estoy bien relaxing Que yo a mi casa No tengo nada que hacer De hecho Me tiro en calzoncillo O es no O cual sea O en pantalones Comando Me meto la mano Y empiezo a jugar con las bolas A mi novia ¿Qué tú haces cabrón? Y yo Nada Que sé yo Tocándome las bolas Para tocártelas Por favor Que como que Sabes cuando tú estás tratando De concentrarte Y ves algo así Y es como que Dios mío ¿Qué es? Pues así se siente Que yo me estoy tocando las bolas Pero Se siente rico Es como Para bajar el Para bajar el estrés Y no es ni bellaco Que yo no me estoy tocando El bicho bellaco Las bolas Tú sabes Pero Pero sí Tú sabes que Había un fact Que en verdad Yo no sé si es un fact Pero La película de Spider-Man Into the Spider-Verse ¿Verdad? Es animada Supuestamente En esa película Trabajaron 800 artistas ¿Verdad? Y que cada segundo De esa película Le tomaba un artista Una semana Esa película Ahora Yo no sé Una hora y pico Como que yo pensaba Que era fake Y lo dije en voz alta Y ahora pienso Que es más fake todavía Pero en verdad Lo vi en una página Que yo pienso Y entiendo Que es bastante legítil Tú sabes Bastante legítil Pero cabrón Respect Si en verdad Si yo hago algo En mi vida Que para un segundo Me toma Una semana Papá Ya me cansé La tumba Nos fuimos Nos fuimos Para el carajo Yo no voy a hacer nada Cabrón Yo no voy a hacer nada Cabrón Tú me vas a estar diciendo A mí Que yo tengo que Yo tengo que estar Iba a hacer matemáticas Y matemáticas Y el arrebato Como que no mezclan Pero No importa No importa Eh Yo voy a ir Para el carajo Yo tengo un arrebato Un arrebato Y dije Puta Es fortuna Y no quiero estar Mucho tiempo grabando Y es para pasarla bien Tú me entiendes Y grabarla yo la paso bien Pero Pues quiero fumar Con mi amigo Ok ¿Prefieres tener Tres piernas O besarle Los pies A tu mejor amigo? Cabrón Tener tres piernas Normal Y si puedes escoger Si la tercera pierna Es un bicho Escogería el bicho Aunque me gustaría Ser un bicho Que sea como Como una muleta ¿Verdad? Que tú puedes como que escoger Si es para alguien Seis pies Seis que se yo Que sea como una muleta Que yo pueda cambiar Como que el tamaño Más o menos Eso estaría bien cabrón Porque en verdad Cabrón Un bicho que llega al piso Eso no es tan cool Pero Si tengo un bicho Que es casi transformer ¿Qué tamaño que eres hoy baby? Pap Y ponen las dimensiones Ah que si Siete pulgadas y media Por siete pulgadas y media De ancho Cabrón ¿Qué? Tú lo que quieres Es una lata de esas De De la leche de coco ¿No? De leche ¿Cómo es que se llama? De coco rico No sé cabrón No sé que estoy diciendo La leche condensada Lo que usan Para la piña colada Yo no sé cabrón No sé qué es Yo pensé que yo sabía Cómo se hacía una piña colada Y acabo de caer en cuenta Que yo no sé Yo lo que sé Es que tienen una lata Que es como así Casi un galón cabrón Casi un galón O será un galón Yo solo sé que no sé nada Esa es la frase Más embustera de la vida Porque si sabes que sabes algo Pues sabes algo Tú sabes Pero Mirame aquí Pero nada cabrón Esto fue un episodio cortito En verdad Eh Se joda papi Hoy Hoy no mucha gente Va a estar pendiente De esto So Diez minutitos Lo que vas del carro Mientras enrola Llega al lugar Papi Tranquilito No es mal Nos vemos Que la pasen bien Feliz for twenty Que fumen No se vayan over Que no les de la pálida Si van a janguear Dato importante Si van a janguear En público No sientan presión De grupo Cabrones Siempre hay gente Que Pues cabrón Quiere fumar de más Y quiere hacerse el más El más fumador Papi Yo For twenty Cool Yo me fumo Dos, tres pollitos máximo O cuatro Quizás So Nada El punto es pasarla bien Y compartir Y Y rezar Cabrón Que algún día Esto sea legal Y poder hacerlo por ahí Sin miedo Alguno Tú sabes Pero nada Nos vemos Like Follow Share Subscribe Dale a la campanita Blup Envíase al corillo Si tienes un get Pon este episodio Diez minutitos No sé cuánto salió Y Nada Y disfruten Nos vemos Tipo